Carajo, pero que espantapájaro tan hermoso, ¿quién habrá hecho esta cultura? Wow, que belleza, el que lo hizo tiene mucha arte Pero Dios mío, que cara anima horrenda, tienes la cara de hombre, pero el cuerpo lo tiene de mujer Bueno, no importa, le daré un beso ¡Primo! ¡Ay, hijo de la! ¿Qué crees que estás haciendo, güey? Me vas a morir de un afarto, de un afarto ¡Infarto! Pero, ¿y tú di que hablando di que es mexicano, Iván? Porque me gusta lo de las novelas y ya, pero soy colombiano Mira, ¿qué estás haciendo? Pues, primo, ¿usted no ve que ese espantapájaro parece una pura hembra tratando de dar un beso? Sí, primo, efectivamente es un espantapájaro con diseño de mujer Ah, pues ahí está ya No, primo, te vas a meter en un problema muy grande, primo Pero un problema, ¿por qué? ¿Y eso de qué? Primo, porque, mira, desde que mi abuelita estaba pequeña, nuestra abuela estaba pequeñita Esa espantapájaro toda la vida ha estado ahí y nunca se ha movido para nada Ah, no, no, eso no importa, yo no la voy a mover, yo nada más le voy a dar un beso Y pues, me imagino otra cosa, haciéndole otra cosita, primo Y ya, usted lo que está envidioso No, pues pasa, hay burras, vacas, chivas, pero no te metas con ella Esas son las tuyas No importa, pero mira, te estoy diciendo, te vas a meter en un problema, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, y yo llenar de esa funda, di por qué Ya te lo voy a decir Sí, 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 sí Porque quien ve este burre, eso que tú ves ahí, cobra vida ¿Oyó? ¿Dónde está el chiste? Ahora mismo lo acabo de decir, además tú eres un chiste Mírate esa cara de huevo ¿Cómo tú me vas a decir que con esa espantapájaro, cobra? Sí Primo Cuidado, porque, primo, usted no sabe en lo que se está metiendo con ella Así que esté tranquilo, que yo lo que le voy a dar es un beso ¡No hagas eso! Primo, ¿por qué me golpea? Pero usted, te lo estoy advirtiendo Desde hace rato Mira que hasta la ARS me la tragué Te estoy advirtiendo Mira, primo, te lo voy a decir El hombre que se arrima a esa mujer Primo Ella Le quita su vida, primo Primo, porque usted lo que es es un envidioso Es lo que usted ¿Usted por qué no le puede llegar a ella? Ni le puede hacer nada ¿Usted sabe por qué no le da ella? Por eso Bueno, primo Que coste que le advertí Después, no vaya a decir que no le dije nada Más bien lo dejo entonces Eso es lo mejor que hace Lágrese, lágrese, primo Lágrese Envidioso Cizañoso Garrapastoso Ahora sí ¿En qué quedamos tú y yo? En el beso Ey, 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 ey ¿Eso juego pesado? No, 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 no Esto parte de mi imaginación Puedo estar el estúpido de mi primo Inventándose cosas De que tú estás viva Y que cobras vidas Espérate, espérate, espérate Ay Bueno Vamos Leo, tranquilo Un intento más Solo imaginación Eso parte de mi primo Tú le cojas miedo nada más Mira, yo sé que tú estás Hecha de veno Y bueno, de paja y de ropa vieja Así es que yo sé que tú no estás viva ¿Eso es lo que tú piensas? Ahora sí Espera lo que me dijo mi primo Yo me voy a dejar el aire de aquí ¿Acaso tú no me ibas a besar? Pero, tú eres un patapájaro ¿Cómo estás vivo? Eso no es posible Sí lo soy Pero no debiste de molestarme No, 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 no Esto no puede ser Yo me voy a dejar de aquí Mira, aléjate Aléjate de mí, por favor Vas a tener que pagar un precio muy caro Por haberme molestado No, no, no No, no, no Yo no quiero, yo no quiero Ven No, no, no Ven a darle un beso, ven No, 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 no Yo no quiero que me lo me lares de aquí Esta pena comienza Porque tú me perteneces Primo, primo, primo ¿Qué pasa ahora, primo? Primo, primo Tenías razón, primo Es verdad, lo de Lo de la espantapájaro, mujer Cobró vida, primo Habló Primo, te lo advertí Tú Por el querer estarle dando un beso Tan bobo, hombre Primo, pero ya no me voy a... Mira, primo Yo necesito tu ayuda, por favor, primo Yo no sé qué voy a... ¿Usted no sabe? ¿No sabe lo que le va a pasar? Vine por no haberme escuchado cuando le dije ahí arriba Le voy a volver a decir lo que le va a pasar Esa mujer espantapájaro No va a descansar hasta encontrarlo Y le voy a decir otra cosa Hasta que ella no le quite la... Primo, no No, primo, por favor Primo, no Mire, yo soy muy joven Papi de mi... Primo, mira, mujer Que se lo lleva a usted, no a mí ¿Por qué a mí? Tanto que te lo advertí Y me vas a decir ¿Qué a mí? Que me lleve a mí Ahora mire a ver qué va a hacer usted Primo, pero por favor Ya basta Primo, discúlpame Pero mira Esto me tiene a mí también un poco abrumado Te voy a decir Te voy a ayudar Pero no más porque eres mi primo Ay, gracias, primo Por favor, pero ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podemos hacer, primo? Yo no sé Mire, de verdad Está bien Yo me pasé Yo lo admito Pero por favor, ayúdenme Déjame pensar Déjame pensar un momento Mira, ¿sabes? ¿Y la prima? Eso te voy a decir Vamos a hablar con mi hermana Arielis Que ella conoce muy bien la historia De esa mujer espantapájaro Porque a ella desde pequeña Siempre le ha gustado Esa historia de ella Así que Camine, vamos Y le voy a dar gracias a Dios Que usted Es familia mía Pero lejana Porque usted es bruto, mijo Sí, 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 sí Ya, pero Somos, primo Pero sí, sí, sí Ya, vamos, vamos Vamos a búscala Pero hágale usted adelante primero, hombre Hágale primero Que a mí me gusta andar solo Hágale para allá Eche para allá Vamos, vamos Que el espantapájaro Cuando viene a mí No encuentra, primo No está la cansada Pero no, ella no viene por mí Por los dos No, señor, ella viene por usted Camine, hágale rápido adelante Vamos, vamos, vamos ¿Y a ustedes qué les pasa Que vienen caminando así? ¿Caminando o corriendo, prima? Corriendo Hermana Mira Este estúpido Tiene algo que decirte Algo como que ¿Qué hiciste? Prima De casualidad Tú tienes conocimiento Sobre la leyenda Del espantapájaro mujer ¿Se puede saber Qué hiciste con el espantapájaro mujer? Hermana Yo se lo quise advertir Se lo dije muchas veces Explíqueme Porque no estoy entendiendo nada Explícale tú Ah, ve No estaba Así que cállete, muelón Déjame decirle yo a mi prima Ya basta de redundar Dime qué pasó Prima Resulta que Estaba allá El espantapájaro mujer Y pues estaba así Muy bien Muy, muy, muy Ella, muy hembra, prima Y pues Yo soy hombre A mí me dan deseos, prima Ah, te dan deseos Pues tú no sabes En el problema Que te acabas de meter Nadie ha salido ileso Después de haber tocado Ese espantapájaro mujer Eso se lo dije yo, hermana Eso se lo dije El primo me lo dijo Pero yo no le quise poner asunto Y pues Intenté Darle un beso Va a ser muy difícil Que te libres de ella Y en cuanto a usted ¿Se acuerda La historia que nos hizo Nuestros padres Acerca de eso? Sí, pero Pero Ah, con respecto al hombre Que llegó donde ella La besó y se desapareció Sí, sobre este Sí, pero ellos no nos dijeron Más de eso No hubo ninguna solución ¿Verdad? Nunca se supo más El hombre desapareció Y ya No, 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 no Esperen, esperen Ustedes me están asustando Ahora Yo necesito su ayuda Prima, por favor ¿Qué podemos hacer Para que usted me ayude? Mira Ella, ella Salió Yo me fui Corriendo Y ella me salió de un lado Y yo me fui por otro Y me salió del otro Y no va a descansar Hasta que pagues Por haberla molestado Ay, Dios mío Tengo una idea ¿Por qué no llamamos a A don Carlos? ¿Don Carlos? Sí, don Carlos El señor que sabe Sí, él debe saber sobre eso Sí, pero me imagino Que puede estar vivo Porque ya hace tiempo Bueno Esperen Esperen, esperen Don Carlos Don Carla ¿Cuál de los dos? Es Carlos o Carla 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 Sí Vamos a llamarla Vamos a buscar mi teléfono ¿Otra mujer? Sí Pero ella sabe bien de eso Sí, ella sabe de la leyenda Vámonos Bueno, pues vamos Vamos Pronto ¿A dónde creen que va? ¡Ay, carajo! Nunca la había visto así ¡Háblale, estúpido! ¿Quién? Habla tú con ella No Si tú fuiste el que tienes que pedirle excusas Ahora sí no hablas Yo sé muy bien quién tú eres Recuerdo bastante bien cuando venías a molestarme Cuando eras una niña No, no, no Es que yo lo hacía sin intención Era una niña No sabía lo que hacía Él me besó Y por eso me pertenece Vas a tener que afrontarse a la consecuencia Mire, señora espantapájaro mujer Eso fue un error Yo no quería Bueno, sí quería Señorita ¡Cállate! Mira que la vas a seguir embarrando ¡Ya! Silencio Señor espantapájaro mujer Yo no voy a permitir que se lleve a mi primo a ningún lado Oye, lo que te voy a decir, Darielis Por encima de ti De tu hermano Me lo voy a llevar Porque él me pertenece ¿Acaso no entiendes que te estamos pidiendo disculpas? ¡Mujer espantapájaro! ¿Y eso? ¿A mí qué me importa? ¡Ay, madrecita linda! ¡Ay, Dios! ¡Qué espantapájaro tan feo! ¿Cómo nos vamos? ¿Cógerlo rápido o cógerlo al paso? Al paso, al paso Sí, sí, al pasito mujer Puyo corrió demasiado ¿Por dónde vinimos? Pueden correr De todos modos los voy a alcanzar ¡Ay! Aparece señal Por favor, por favor ¡Ay, sí! Aquí tiene un jean A ver ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Aló? ¿Aló? Hola, señora Carla ¿Es usted? Sí, ¿quién me habla? Soy Darielly ¿Me recuerda? Darielly Acosta Sí, esa misma La llamo porque está sucediendo algo muy grave Con la mujer espantapájaro ¿Con la mujer espantapájaro? Sí, con ella misma Lo que pasa es que alguien más la molestó Ay, Dios mío No me digas una cosa así ¿Y qué fue lo que le hizo? Intentó besarla Mi primo intentó besarla ¿Qué problema? Entonces ¿Cómo yo le puedo ayudar con esto? Cuéntame ¿Cuál es la angustia? Bueno, no sé Es que ella cobró vida Y nos está persiguiendo Y nosotros no tenemos ni idea Cómo salir del problema Sí, eso es el único detalle Que la mujer espantapájaros Cuando algún sujeto la molesta Suele cobrar vida Bueno, yo tengo algo que decirle Pero Primero va a ser muy difícil esto No, no importa Lo que sea, dígalo ¿Usted está cerca de la persona que ha ido a los daños? Sí, está a mi lado derecho ¿Será que puede hacerme el favor de darle una bufetada de mi parte? Con mucho gusto ¿Se la dio ya? Sí, ya, listo Bueno, pues Ustedes saben que la mujer espantapájaro Desde hace muchos años Está cobrando vida Y se asoció con unos ancianos Y ella está cerca por una tribu Como le dije De ancianos Es un proceso un poco complicado Así que vamos a proceder Sí, ¿qué debemos hacer? ¿Ustedes nunca se han preguntado Cómo la mujer espantapájaro Se ha mantenido siempre limpia? No, siempre la hemos visto limpia Pero no sabíamos No sabemos qué pasó Bueno, pues pasa que ella siempre tiene alguna víctima Y siempre le hace los favores Ejemplo, me explico Limpiar sus putas, su sombrero Todo Así que para que el chico se le pueda saldar su cuenta Va a tener que hacer todo eso durante un año completo ¿Un año? Bueno, está bien Gracias por la ayuda Está bien Luego la visito Bueno, ya ustedes escucharon Bueno, tú escuchaste Porque fuiste tú el que te pusiste a estar de fresco No, 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 no Espere, espere, prima Prima, pero vamos conmigo Por lo menos A hablar con ella Y a decir Un año Limpiándole Sí, un año Vamos A usted es el que le toca ir a hablar con ella No, no, no No, no Prima, usted tiene que ir conmigo Prima Vamos, vamos a ir contigo Pero tienes que comportarte bien, ¿ok? Sí, sí, sí Vamos Con tranquilidad Vamos Vamos ¿Qué hacen aquí? Bueno Bueno, vengo a ofrecer mi servicio por un año, la tarde y noche, y mantenerle todo esto limpio. Acepto, pero tiene que mantenerme esta finca como un percal, dejar todo muy limpio y hermoso. Sí, le prometo que le voy a dejar todo esto limpio y también a usted. De todo modo, quiero advertirte que no voy a aceptar a nadie más que no sea tú aquí, en caso de que se afronten las consecuencias. Está bien, señora espantapájaro, mujer. Ya yo voy por una escoba y pues empiezo a limpiarle esto y se lo dejo impecable. Muy bien, adelante. Está bien, hermosa. Que ya vas a empezar con lo mismo. Quédate callado. Ve por la escoba y empieza a barrer.